hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canalazo canalazo casa y yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a una nueva clase de lituano para ser exactos de un poco de vocabulario ya que he estado subiendo otro tipo de clases por así decirlo y de vez en cuando también les hubo justo vídeos de cierto tipo de vocabulario y el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas frases que son yo pienso que son útiles en el idioma que sea que uno esté aprendiendo sea lituano sea inglés español sea japonés sea no sé el idioma que sea estas frases son útiles así que si les gustaría aprender un poquito de pues vocabulario nuevas palabras en lituano obviamente quédense ver este vídeo y bueno vamos a empezar por cómo decir el lituano tengo sueño porque bueno es creo que una frase muy útil por ejemplo más que nada en la noche después todo de todo el día uno ya está muy cansado y quiere ir a dormir entonces el lituano tengo sueño sueño yo tengo sueño en primera persona sería norio mi hago lo que realmente no tiene nada que ver con la la frase en español tengo sueño ustedes lo la dicen con la palabra o el verbo tener en lituano en lituano sería como quiero dormir digamos así o sea no no tenemos el sueño entonces sería norio mi hago norio mi hago tengo sueño bueno otra frase muy creo que muy útil estando en otro país es saber cómo decir tengo hambre y en lituano se parece la frase a la anterior porque decimos de nuevo que queremos comer en lituano entonces sería norio valgite norio valgite o sea quiero comer en el sentido de que tengo hambre y en esta frase no no importa el sexo de la persona que lo diga pero también se puede decir de otra manera donde ya dependerá si lo dice hombre o mujer y si la frase la dice hombre sería eso alcanas eso alcanas o eso y sal que es eso y sal que es lo que sería como estoy hambriento básicamente y si esa frase o esas frases las dice una mujer sería eso alcanas eso alcanas o eso y sal que se eso y sal que se tengo hambre y bueno otra situación que se puede dar en otro país obviamente aparte de hambre y sueño es que nos puede dar sed y pues que podemos querer expresarse lo digamos a otra persona y en lituano tengo sed esta norio guiarte se puede decir o sea que quiero tomar tomar de o sea agua no se dice en la frase agua la palabra pero si dicen norio guiarte se entiende que tienen sed no sed de otras cosas de alcohol o algo así entonces norio guiarte norio guiarte lo que sería si no importa si lo dice hombre o mujer también pueden decirlo al hombre puede ser eso y esto es que es eso y esto es que es o pueden decir también manetrosquina manetrosquina lo que sería me da sed y mujer diría eso y esto es que es y también puede ser manetrosquina esta frase no tiene no importa el sexo de la persona que la esté diciendo manetrosquina y otra situación que también muy común digamos o sea en la vida de unas personas es más común que en la vida de otras personas pero en sí es una frase útil y en una situación muy común que es el dolor de cabeza y podemos querer expresarlo decir me duele la cabeza y el lituano sería man skouda galva man skouda galva en lituano significa me duele la cabeza no importa si lo dice hombre o mujer no importa si lo dice hombre o mujer no importa si lo dice hombre o mujer man skouda en sí significa me duele y ya luego sigue pues que la cabeza la pierna la espalda lo que sea que les duela a galva en este caso es cabeza que bueno es un tema aparte digamos así las inclinaciones en lituano en lituano así que no no voy a expandirme en ese tema pero bueno galva es cabeza entonces man skouda galva en lituano significa me duele la cabeza y bueno para no terminar este vídeo con un dolor de cabeza vamos a terminarlo con unas preguntas también muy útiles útiles para pues día a día digamos así que se usan día a día que es a preguntar cómo estás cómo te va o cómo está cómo le va a usted y entonces en lituano si lo decimos en tú si la pregunta es diciendo tú cómo estás tú cómo te va a ti entonces en lituano se puede decir keep lake se keep lake se keep lake se keep sácase keep sácase o keep givene lo que sería literalmente como vives keep givene entonces estas tres frases serían en tú para preguntar cómo estás cómo te va y si lo quieren decir en usted o ustedes que en lituano no cambia el verbo entre usted y ustedes no importa si es en singular o en plural las mismas frases o sea en usted o ustedes me refiero en ese sentido sería unucho ya живот, como para ustedes, porque interagom la palabra, como sea como usted o ustedes, o cómo le streeták también como sea usted o usted también como usted o usted o usted ¿Cómo está? ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Y bueno, hasta aquí este video, hasta aquí esta pequeña clase de lituano de unas frases muy útiles, como se lo dije, no solamente en lituano sino en cualquier idioma que uno esté aprendiendo en este caso obviamente sería el lituano espero que les hayan servido o les sirvan estas frases si todavía no empiezan a aprender, o sea, a estudiar el idioma pero ya piensan en hacerlo así que espero que este videito les sirva también espero que lo haya pronunciado de lo mejor, digamos, de la mejor manera posible porque trato de pronunciar las cosas de la mejor forma posible para que me escuchen pues bien, digamos así pero obviamente como es mi lengua materna no es lo mismo pronunciar yo que lo hagan ustedes, pero bueno, con un poco de práctica con un poco de esfuerzo todo se puede y obviamente repetir, repetir para aprender y nada, si este video les gustó, les pareció útil por favor denle me gusta compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país Natalia Lituana o sobre mi lengua materna el lituano que pues las personas que quieran aprenderlo o lo estén aprendiendo en este momento suscríbanse a este su canal si todavía no lo han hecho si tienen alguna duda o pregunta me las pueden dejar debajo de este video y nada, se me cuido muchísimo les mando muchos besos y nos vemos en un próximo video bye bye